Del jueves 29 de marzo al domingo 1 de abril se celebran las segundas jornadas gastronómicas de la Semana Santa organizadas por la Consejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de la Villa de Agüímez. En el acto de presentación de las jornadas que tuvo lugar esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez estuvieron presentes el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, la Consejala de Desarrollo Rural, Jessica Santana Marcial, el Consejal de Desarrollo Económico Local, Raúl Martel Vega y los empresarios y empresarias del sector de la restauración de Agüímez que participan en estas jornadas. Esta iniciativa trata de seguir impulsando la gastronomía, el turismo y el desarrollo rural del municipio a través de una amplia oferta gastronómica en la que se muestra al visitante la tradicional y variada cocina de Agüímez. Un total de 17 establecimientos de Agüímez Casco, Cruce de Arinaga y Plei de Arinaga ofrecerán a precios populares platos y postres típicos de esta época, elaborados con las recetas tradicionales que permitan a todos los amantes de la buena mesa degustar estas tradicionales viandas. El ingrediente principal de los menús será el pescado, sobre todo en su versión salada y también otros productos del mar. El pescado y los dulces serán los ingredientes estrella de los menús de Semana Santa de Agüímez. En la cocina canaria es tradicional elaborar los siguientes platos, potaje santo, sancocho de cherne, acompañado con papas ancochadas o arrugadas, también pella de gofio y mojo, pescado de mojo hervido, salpicones tanto de pulpo como de pescado, croquetas, pescado hervido con papas guisadas y mojo, encebollado de pescado, bacalao y callos. En cuanto a la repostería sobresalen los dulces, trenza de cuaresma, torrijas, tarta de limón, brazo gitano, rosquillas, entre otros.